que vivió muchos años exiliado en nuestro país, en Argentina, luego de irse de la Guerra Civil Española. Particularmente en muchos rincones de la provincia de Córdoba vivió, hay pocas biografías que lo rescatan, pero se sabe que estuvo aquí en el norte y en la ciudad de Córdoba algunos años escondido. En otro programa hablaré de este enorme artista. Ahora estamos con la invitada de esta noche, ella es Andrea Bombillani, profesora de la Cátedra de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Hola, buenas noches Andrea, ¿me escucha? Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por participar de nuestro programa número 45. Bueno, hoy dedicado a la Psicología Social, en donde venimos hace un par de programas hablando sobre Enrique Pichón Rivier y su legado. Sobre algunos conceptos de psicología, de psiquiatría también, que hemos ido cruzando con la salud mental. Pero particularmente nos interesaba conversar con usted, Andrea, con vos. Bueno, ¿cómo sería esto, este concepto general? Arranquemos de... ¿cómo sería la Psicología Social? Si tuviéramos que explicárselo a alguien que no lo sabe. Bueno, la Psicología Social es una forma de comprender la realidad que... de la base de la cual parte es que nada de lo que puede ser pensado como lo individual, lo personal, es en realidad tal, sino que es una construcción de nuestras relaciones sociales, ¿no? El hecho de que vivimos en un mundo donde existen símbolos, donde existen relaciones, grupos, que a lo largo de nuestra existencia nos van acompañando en esto de hacemos personas, ¿no? Y en esas experiencias vamos configurándonos nosotros como sujetos, como personas, como subjetividades. Entonces, aquello que aparece como algo muy personal es en realidad el producto de estos vínculos, al decir del propio Pichón Rivier, de nuestras fantasías, de nuestros deseos, también de las normas sociales, de los mandatos que nos van diciendo lo que está bien, lo que está mal, pero también aquello que parece muy personal, ¿no? Como los deseos, los gustos, las preferencias. Claro. Eso es un poco de lo que intenta explicar la Psicología Social, ¿no? Que en ese entremedio de los vínculos, de los amores, de los odios, de los encuentros, de los desencuentros, nos vamos haciendo sujetos, nos vamos haciendo personas en el mundo social. Claro. Y particularmente a nosotros en el sector salud, en el campo sanitario, nos interesa mucho todo esto que tiene que ver con la intervención grupal, con el proceso grupal, ¿no? Como lo llamó Pichón Riviera en uno de sus libros. Y que ustedes trabajan desde la cátedra, ¿no? Desde la cátedra de Psicología. Sí, nosotros, yo le explico. Yo soy profesora adjunta en la cátedra de Psicología Social. Ajá. Y también soy la profesora que estoy a cargo de una materia lectiva, que se llama Teoría y Técnica de Grupo, que es una materia que forma parte de la formación de los psicólogos, ¿no? Claro. Para nosotros es muy importante esto del trabajo con grupos, porque como los grupos en sus distintas formas de aparición en la vida cotidiana van construyendo nuestra subjetividad, nuestra posición en el mundo, ¿no? Entonces, la experiencia que tenemos desde temprana edad en nuestra familia, luego el grupo de los amigos, el grupo, como se conocía en psicología, el grupo de pares, el grupo en los espacios laborales, en los espacios de recreación, en los espacios de militancia política, en fin, en donde compartimos el ocio, la recreación, en todos esos grupos van construyendo nuestra subjetividad. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, también para nosotros como psicólogos, los grupos son espacios de intervención con distintos propósitos, ¿no? Terapéuticos, socioeducativos, aspectos que tienen que ver también con la investigación, el hecho de que podemos investigar significaciones sociales en este soporte que los vínculos nos dan, ¿no? O sea, tratamos de producir lo que las personas hacen en su vida cotidiana cuando se juntan con otros y discuten, comparten información sobre distintos temas, ¿no? Entonces, ese también puede ser un dispositivo de investigación, ¿no? El grupo. Ajá. Y en la clave de Pichón Rivier, para Pichón Rivier, las personas nos enfermamos en grupo, pero también nos curamos en grupo. Para él era clave pensar que el grupo es un lugar de encuentro, un lenguaje, un lugar para desarrollar procesos de salud, pero sobre todo desde la idea del lazo social, ¿no? El vínculo. Ajá. La idea de Pichón, esta idea tan interesante de Pichón Rivier de que en el grupo uno aprende determinadas tareas, pero la tarea fundamental es aprender a trabajar con otros. Claro. Es decir, el grupo es el escenario donde se desarrollan las cosas que hacemos en común y por lo tanto el escenario donde aprendemos cooperativamente a transformar la realidad, ¿no? Para él era fundamental esta idea de transformar la realidad. Claro, sí, sí. Y le interrumpo para preguntarle, ¿no? En un contexto, sobre todo en los últimos años, y que hoy se ve del individualismo, esta promoción de, por ahí, el auto, la autonomía, o, bueno, tiene distintos nombres, ¿no? El emprendedorismo, y todas expresiones que tienden al individuo a sacarlo del contexto social, del contexto de grupo, ¿no? Tomando esas ideas de Pichón Rivier, ¿cómo se leería este avance del individualismo? ¿Cómo lo interpretan ustedes en contraponer con esto que me está comentando la idea de los grupos, digamos? Bueno, partiendo de la base de que el, vamos a decirlo con todas las letras, o sea, el estado actual del capitalismo, se sirve de esa construcción individualista, de esa idea de la promoción infinita del individuo como el único bastión, ¿no es cierto?, de lo que debe desear alguien, ¿no? Es decir, satisfacer las necesidades en forma personal, incluso en desmedro del otro, del par, del co-ciudadano, del compañero más directo, más inmediato, bueno, es una estrategia política clara de fragmentación social, ¿no? Nosotros sabemos que el grupo es potencien actos de cuerpos que se encuentran y que pueden transformar la realidad. Eso lo ha probado la historia, ¿no?, que nadie se salva solo, todos nos salvamos con otros. De modo tal que para nosotros, tal como existe una estrategia en el pacto del capitalismo de promocionar al infinito el individualismo, la fragmentación social, bueno, el trabajo en grupo, la construcción colectiva, el hecho de encontrarse, de abrazarse, de poder comprender que la única salida es colectiva, es entonces también una estrategia política, ¿no? en el sentido estricto de la palabra política, como una forma de transformación de la realidad en función de unos valores y de unos horizontes, de igualdad, de justicia, por lo tanto, ese es también el sentido que nosotros le damos al trabajo grupal en la formación de los psicólogos. A nosotros es fundamental que los psicólogos se formen en esa idea, ¿no?, de que, bueno, la intervención tiene que tener esa mirada, ¿no?, y ese horizonte puesto en transformar la realidad en función del encuentro, ¿no? Un encuentro que no necesariamente es placentero, ¿no? Muchas veces son encuentros de disputa, de discusión, de puestas en acuerdo, pero bueno, vale la pena dar la lucha, porque, claro, el embate del individualismo y la segmentación social es muy grande por estos días, ¿no? Claro. Incluso el interior de la propia psicología, ¿no?, la promoción de todas estas técnicas que tienen que ver con la idea de que, bueno, de que todo depende del mérito individual, de que todo depende del esfuerzo personal propio, va en desmedro, ¿no?, de la construcción colectiva, de la solidaridad, de la búsqueda del encuentro, por eso es una estrategia también política, ¿no?, la construcción colectiva. Y le pregunto, Andrea, que ustedes, bueno, de algún modo dan la batalla académica, ¿no?, de la universidad, en donde me parece que tiene mucho peso en la formación, ya que hablábamos de la formación de las psicólogas y los psicólogos, esta cuestión más del psicoanálisis puesto en el individuo, ¿no?, de la clínica psicoanalítica, y no tanto, me parece, en la formación, uno que ha trabajado, en mi caso, en la atención primaria con psicólogas y psicólogos, les cuesta mucho relacionarse después con la sociedad, con la comunidad, con trabajos en grupos, digamos, ¿no?, y apuntan siempre al trabajo clínico, psicoanalítico. Sí, yo haría ahí un punto, ¿no?, que esto nos pasa mucho en las ciencias humanas, en las ciencias sociales, y en particular en la psicología, que es esta diferencia entre el psicoanálisis como forma de lectura, este, en la producción, por ejemplo, del mismo Freud, y la práctica concreta que hemos hecho los psicólogos al apropiarnos de ese discurso, ¿no? ¿Hago esta diferenciación? Porque para Freud, la psicología, o mejor dicho, el psicoanálisis, es necesariamente social, dice él. Fíjese usted que padoja. Uno podría decir, claro, él sostiene que, teniendo en cuenta que nuestra psique se constituye en el encuentro con el otro, ya sea como amigo, como enemigo, como compañero, o como otro, en el sentido pleno del término, en ese sentido, toda psicología es social. Esto lo planteo porque en realidad la lectura que luego el psicoanálisis ha hecho cuando se institucionalizó y se constituyó en una forma terapéutica individualista, incluso se construye de espaldas a la propia enseñanza freudiana. Claro, sí, sí, sí. Entonces la recepción que se ha hecho del psicoanálisis es un psicoanálisis que se dirige en las cuatro paredes de un consultorio, en una práctica privada, y que fíjese usted que cosa interesante, el propio Pichón Rivier se separa de la Asociación Psicoanalítica Argentina justamente porque él dice, en realidad lo que estamos haciendo es trabajar a espaldas del pueblo. Ajá, qué interesante. Claro, entonces Pichón, allá por la década del 50, se separa de esa institución tan importante que era la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, y empieza a construir una historia nueva, ¿no? Usted sabe que Pichón Rivier fue un psicoanalista, es decir, su base de formación es el psicoanálisis y el marxismo, pero claro, entonces él se da cuenta allí que lo único que se estaba haciendo es reproducir las estructuras de dominación a través de una práctica burguesa como el psicoanálisis de la clínica más individual. Claro, tuvo mucha influencia en los primeros años, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Donde los neurólogos, donde la patologización de las enfermedades mentales, entre comillas, tenían una hegemonía, bueno, él un poco rompe con esa lógica, ¿no? Claro, pero fíjese qué cosa interesante, porque para dar un ejemplo que resulta ser siempre muy ilustrativo, Pichón Rivier, allá en la década del 50, cuando trabaja en un oficio donde hay también mucha enfermedad mental, en lo que en aquel momento se llamaban las enfermedades psiquiátricas, él trabaja dándose cuenta que los propios pacientes, los rotulados como locos, podían hacerse cargo de su propia salud mental y entonces empiezan a hallar una serie de metodologías y de actividades, particularmente el fútbol, que a través de la lógica de proceso grupal, usted sabe que el fútbol es un juego básicamente grupal, donde se requiere trabajar en equipo, donde se requiere distribuir los roles para lograr una meta, y que nadie puede hacer un gol solo, dice el propio Pichón, ese gol que es la salud mental, solo se logra con los otros. De tal modo que ese es el gol que tenemos pendiente los psicólogos, que es volver a reencontrarnos con estas ideas fundacionales que parecemos haber olvidado por ahí, ¿no? Pero bueno, usted sabe que la Facultad de Psicología de la UNC tiene una larga trayectoria en psicología comunitaria, en psicología social, en psicología de los grupos, así que bueno, en ese sentido, esa es la apuesta que uno sigue haciendo, ¿no? Del trabajo en equipo con colegas de otras disciplinas, y también estimular la construcción colectiva en relación al salud mental, en relación a las necesidades básicas, en relación a la construcción de un horizonte igualitario, donde las personas se sientan incluidas, donde podamos compartir, como dicen los zapatistas, un mundo donde entre muchos mundos, ¿no? Y bueno, eso es para mí el trabajo con grupos, eso se trata. Clarísimo, profesora Andrea que bueno, Bomby Jani, lo pronuncié bien, ¿no? Sí, ahora sí. Le agradezco mucho la participación en este programa, y bueno, le mandamos un abrazo, seguramente en otro momento nos comunicaremos con usted para seguir conversando. Bueno, cómo no, espero que le haya sido útil. Usted sabe que estoy en este momento caminando por el pabellón donde he dado clase durante 20 años, así que es como una especie de clase que me estoy dando a mí misma. 20 años no es nada, ¿no? Como dice el tango. 22 años, así que voy a hacer acá. Bueno, un abrazo grande. Bueno, un abrazo, que ande muy bien. Muchas gracias. gracias, igualmente. Chao, chao, hasta luego.